A la hora de pintar tenemos que observar las cosas que vemos como si fueran polígonos, como si fueran figuras geométricas simples. Dentro de las figuras geométricas simples hay aspectos que son reconocibles como los triángulos o cuadrados o rectángulos o trapecios o trapezoides o rombos o romboides y otras figuras que son un poquito más complejas pero todas las formas que observamos las podemos transformar en polígonos. Polígonos es una palabra griega. Polí significa muchos y gono significa ángulo. Entonces es todo tipo de figura que esté compuesta por varios ángulos. Nosotros hacemos una transformación de las cosas que observamos porque las cosas que observamos no son polígonos, son poliedros. Poliedro es una palabra también griega que significa polimucho y hedrolado. Es todo aquello que tiene muchos lados y nosotros cuando observamos estamos viendo las cosas tridimensionales, es decir, tienen largo, ancho y alto. Esas tres dimensiones las transformamos en nuestro dibujo en bidimensional. Por eso que nos interesa comprender cómo encontrar en aquello que observamos los polígonos porque en base a los polígonos nosotros podemos proporcionar alturas, anchuras de lo que observamos. Busca y encuentra polígonos en todo aquello que observas y conversamos en la clase. Muchas gracias.